Buenos días mi gente, ahorita, bueno ahora vamos a pesarnos, voy a pelear como saben el viernes 20, ahora es jueves 19 y nos vamos a pesar, así que voy a grabar todo eso, voy a vloggear todo eso y a ver como nos va, nos vemos mi gente Bueno mi gente, ya me chequeé el peso, peso es 123, voy a pelear en 125 y ahorita estamos esperando nomás a que comience todo, que ya mero comienza Pero voy a pelear en la misma cartelera que el Chávez Jr, ya estuve sentado con él, pero no nos hablamos porque, bueno yo no le hablé porque lo estaban regañando Así que ahorita van a comenzar el pesaje oficial, así que nos vemos ahorita Alright guys, welcome back, so he is currently, I'm actually taking over because he's currently over there at the second round of weigh-ins, he's at the conference So right now we're already checked into the room, we're just waiting for him to come back from weigh-ins, he had to leave But as of now, we're already here, that's Mateo And then we have Xander over here And then this is our room, well his room And then this is the view It's pretty nice, it's downtown Phoenix, you can't expect much, but it's pretty And then that's it, I'll keep you guys updated when he comes back Bueno mi gente, he llegado, ahorita vamos a ir a comer, ahora si vamos a ir a comer Porque temprano no sabía cuál era el pesaje oficial, así que no me quería arriesgar Pero ahorita vamos a ir a comer Y no sé si mi esposa, bueno mi vieja les dio el de este del cuarto, el tour del tu cuarto Pero aquí está la teleplasma Y luego está la cafetera pues para el café en la mañana En el desk para cuando me manden mis papeles Hola Y luego miren la ventana Que chulada de Phoenix se mira aquí Pero ay que feo está loco, no mami Y luego está mi viejo Ahí está la cama Que supuestamente iba a ser de dos camas, pero no Y luego pues Prende el foco Y luego está el sandra Esa puerta se me hace que es para el otro cuarto Y luego está el espejo Está el espejo Y luego el baño, bájale el baño A la vicia, loco No había entrado yo para acá Royce Royce Vente, vente Bueno, ahorita se quedare Vámonos, vente, vamos a comer papa ¿Quieres papa? ¿Qué último? Es el agua ¿Y de dónde vas si cagas? Ahí te baño Está ahí Bueno mi gente, vamos a ir a comer Ya vamos a ir a comer, así que a ver si grabo el camino Pero Ya mira Chávez Jr. ¿A quién más? Al Jesse Vargas Al Ferry Roach Y A él también Y al Chávez Pero al Chávez no lo he visto Al papá no lo he visto en 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 ¿Cuánto el gorro? El Chávez no lo he visto en Así De cerca De cerca Nomás lo miré de lejos Pero pues bueno Ya vamos a comer mi gente Estamos en el centro de Phoenix, Arizona En medio El medio del De Bueno, en el centro Downtown ¿Cómo así? Si en el centro en español Centro, ya Lanza Y para allá voy a pelear Allá está No se alcanza a ver Pero ahí está Bueno mi gente Ya fuimos a comer Pero nos dio para abajo Y nos vinimos a dormir ¿Qué wey? Nos vinimos a dormir Así que ya no hicimos nada Y ahorita vamos de regreso a comer A ver qué vamos si comemos Porque no hay mucho Y el parqueadero la neta Está bien caro Así que A ver qué encontramos Vengo con un botón ¿Cómo se hace un vaso? No hay mucho No hay mucho No hay mucho No hay mucho No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.